Hola, mi nombre es Cami y bueno, hoy les voy a presentar a mi, Kikita Aguacuador y a mi, este, Sigoto Min, Min San y bueno, vamos a comenzar Con el primero que voy a comenzar, voy a dejar este por acá voy a comenzar con este, vamos a abrirlo y está abierto, así que es más fácil abrirlo y acá lo tenemos, con mucho cuidado lo voy a agarrar y acá está bueno, aquí está, aquí está, es rosadito aunque también había morado, pero escogiste bueno, y acá tengo su papilla y le voy a, voy a abrirla y voy a agarrar una bolita, así y la voy a dejar por acá y voy a hacer la bolita y después ya que tenga la bolita, se la voy a dejar por este, 10 segundos y vamos a comenzar ya y bueno, y ahora se lo, lo voy a poner acá ya no se puede meter otra vez al botecito porque si no, la vas a seguir dando la misma bolita y no se te va a acabar y bueno, acá la tenemos y voy a dejarla acá y ahora vamos con el otro y bueno, se me va a abrir el botecito y ya aquí está quiero que lo vean está bien bonito aquí nada más había puros niños pero, no es modo y si se vieron aquí pues, huele bien rico y vino con premio bueno, acá tengo su papilla también la voy a dejar por acá bueno, y acá y tiene la papilla viene con su lechita y con este, su jugo y viene también su mamila y su este para que no se te calle bueno voy a ahorita vengo, voy a echarle rapidísimo agua bueno, de una vez voy a ir preparando los galletis porque como veis, el único pañal pues que tengo pues voy a ir preparando y acá tengo otro para para es para para limpiarle su colita no me da la papilla y vino con premio y bueno voy a poner aquí y le voy a quitar también su esta su curita bueno, lo voy a dar y le voy a quitar su chupón y bueno, lo voy a preparar ¿qué creen que le preparé? ay, pues el jugo, ¿no? sí, el jugo y yo le voy a poner aquí su este y así es mucho es mucho ya ay, ya está empezando acá ya está empezando acá es el marito es el bojo listo, ya está ya está, porque lo demás es agua, ahorita lo voy a lavar ahorita lo voy a lavar bien y pues acá está y le voy a poner la tapa y lo voy a ah, listo pero ahora le voy a dar las creo que son este ¿cuántas? creo que son este cuatro bolitas y se las voy a dar y lo voy a dar y aquí están y listo y bueno ya ya que está pues ya le dice esto ¿no? y ahora le toca su juguito está haciendo el baño un barrito un barrito ¿sí se lo acabó? bueno lo voy a limpiar con el wipe y creo que ahorita lo voy a bañar y lo voy a bañar sí porque están muy sucios se ha embarrado mucho pero ya y acá está lo que hizo y y y no me gustó por acá y lo voy a dejar por acá y yo no iba a ser yo pensaba que iba a ser de otro color pero y ahora le voy a poner su chupón todavía huele y acá los tengo este venía con su chuponcito y yo no sabía que tenía ya el cubito y este venía con su suero y le voy a agitar y yo se lo voy a poner en su ombliguito y esto debe de pasar tres días con el suero aquí y este venía con este que les que les tengo que enseñar todo lo que hace este debe de pasar como tres días o no sé cuántos pero debe de pasar tres días tres días o dos no sé cuántos me dijo la doctora Tania y bueno y ya es todo pero también venían con bueno también venían con su cartilla de vacunación o sea de nacimiento como decía y este pues acá este es de ella todo lo voy a hacer bueno aquí viene ella y se llama esto esto ya ves ya ven y bueno esta cosita y también debería de bueno no debería de tener bueno no me pusieron la huella pero no debería de tener yo creo y también vienen las instrucciones que pues esta cosa y acá vienen cuántas vacunas tiene y ahora donde donde lo que tengo es este su su cordón umidical aquí está tengo su cordón umidical y su cartilla el nacimiento que se llama ahí está ahí está y si y si se parece mucho y pues aquí está esto también tengo también 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 tengo lo de también tengo igual las instrucciones igual lo de esta cosita y acá viene también cuántas vacunas pusieron y esta cosita bueno si les gustó este video no olviden darle like suscribirse y compartir este video con sus amigos y recuerden que cuando lleguemos a los diez mil suscriptores vamos a estar rifando una caja sorpresa y después vamos a ver el video adiós un saludo i Gracias por ver el video.